Residentes en el sector Hermanas Miraval de esta ciudad han solicitado a la Alcaldía la construcción de reductores de velocidad en la zona. Al cuestionar al director del Departamento de Tránsito del Cabildo sobre este particular, dijo no ha recibido solicitud alguna. Lo que pasa es que la ciudad en diferentes puntos necesita colocación de reductor de velocidad y otro tipo de instrumentos para regular la vía pública. Ahora se le dan prioridad a aquellos que no hacen una comunicación formal porque ahí existe la manera de la justificación para la inversión del presupuesto en ese punto determinado, ya que diferentes zonas de la ciudad han estado solicitando y le hemos puesto el caso y hemos hecho la solicitud que nos piden. Habló sobre la importancia de que las juntas de vecinos de diferentes sectores hagan un comunicado formal para ofrecer solución a las problemáticas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.